Muy buenas y bienvenidos al canal de la TETERA BASTARZA Y hoy vamos a jugar al Crusaders Kings 2 Y ahora somos el Emir El Emir Ibra... bueno, Muhammad del Emirato Ibrahij Le hemos puesto nuestro nombre al propio Emirato Porque no tenemos mucha imaginación ¿Qué pasa tíos? ¿Qué tal estáis? He estado pensando qué hacer con el tema de la edad Y yo creo que... Me voy a aguantar, ¿vale? Voy a mantener esto por ahora, ¿vale? Que vamos a tener unos modificadores bastante negativos En cuanto a impuestos y a Leva se refiere Y a opinión de vasallos Pero como nuestros vasallos aquí no es que sean precisamente fuertes ¿Vale? Me da un poco igual Así que... pues eso Voy a esperar lo suficiente como para que por lo menos dos de estos dos hijos ¿Vale? Mahmoud e Idris Tenga por lo menos 12 años Y creo que les daré... Yo qué sé, a lo mejor les doy un condado a cada uno No lo sé, ya lo veré Porque ahora mismo es que es muy difícil saber Cuál de estos hijos es el más apto para heredar Normalmente cuando empiezas con Muhammad, ¿vale? Como empiezas con 40 años Y normalmente tus hijos... Bueno, pues a lo mejor el mayor Consigues ver al mayor de ellos, ¿no? Llegar a la edad adulta Es muy difícil saber cuál va a ser tu heredero Hay otras veces que no tienes ni de coña Tienes tantos hijos como estos Pero bueno Como es algo bastante difícil de saber Qué es lo que va a pasar Lo vamos a dejar, ¿vale? No nos vamos a mover Vamos a intentar mejorar lo que es la infraestructura de nuestra heredad Porque lo que está claro es que Esto lo tendremos que revocar en algún momento Esto es nuestro Esto no nos lo vamos a quedar Vamos a dejar que nuestros vasallos lo mejoren por su cuenta Y... nada Lo suyo es, bueno, pues quedarse con los... Con dados un poco más fuertes Así que lo que es Tihama y Kaibar Habría que darlos en un futuro Así que nada Eh... queda un... un año Creo que queda un año Si queda un año para que la tregua termine Con el... Emir Yacyt del Emirato Este Eh... iremos directamente a por... a por Adén, ¿vale? Porque es otro puesto comercial para la Meca O sea, otro puesto comercial para la Meca Otro puesto comercial de la ruta a la seda Y lo necesitamos nosotros Y ahora estamos en una posición de puta madre Porque si nos vamos... Eh... espérate Es que quiero saber... Eh... pasa directo El atajo es la F, ¿vale? Entonces, eh... Si nos vamos aquí, ¿vale? Eh... toda esta gente es mi... mi seafista O mi... ¿cómo se pronuncia? Eh... mi afis... mi afisita ¿Vale? Entonces, ya podemos declarar guerras santas Incluso podemos declarar invasiones enteras ¿Vale? Eh... lo cual está de puta madre, tío Está muy bien, está muy bien Así que ahora estamos en una posición Para poder expandirnos de puta madre Porque aquí podemos empezar a declarar un montón de guerras Lo suyo ¿Vale? El siguiente paso, obviamente, sería convertirse en rey Y hay varias opciones Eh... el emirato... Eh... ibrahimit... Hashimit iba a decir El... eh... Es el anterior El emirato ibrahimit está dentro de lo que es el reino de Arabia Y el reino de Arabia comprende todo esto Y como podéis ver Es algo bastante difícil de conseguir Así que creo que lo más fácil es O bien convertirnos en el rey Eh... de Yemen ¿Vale? Que es... eh... que llega hasta aquí Que sería más o menos fácil conseguirlo O convertirnos en lo que es el rey de Abyssinia Entonces, eh... eso... bueno, pues ya lo iremos viendo Seguramente Muhammad no llega a ver nada de esto Pero sus descendientes sí Vale, pues bueno, ya está todo explicado Entonces vamos a pasar un... un par de... Iba a decir un par de turnos con el civil, ¿sabes? Oh, mierda Acaba de estallar una revuelta bastante interesante Eh... de Milisa, ¿vale? Este hombre tiene 14.000 tropas Lo estaba viendo antes de empezar Eh... porque había una facción bastante poderosa Y... tío Eh... había que... Nos tendríamos que haber unido Porque a lo mejor nos intenta joder Ahora esta revuelta Y es un problemita De hecho Eh... oferta para unirse a la guerra Recambio al imperio árabe No podemos... porque... No podemos participar en la guerra de nuestros amigos A lo mejor esto es una putada Porque nos empieza a joder Y nos ataca aquí directamente Sobre todo porque somos el... 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 Vasallo más cercano Así que hay que tener eso en cuenta Así que nada Vamos a ver Este hombre nos ofrece el puesto comandante Lo vamos a rechazar Porque no quiero morir por... Tu causa Son tus problemas Tú verás Y... No Pues eso Vamos a darle Eh... de hecho Sí, espérate Tengo un par de prisioneros Tenemos prisionero al... Al señor este Nos da 145 de oro por liberarla Así que venga Este es un balí Así que nos daría 25 de oro Vamos a solicitar ahí unos cuantos... Rescates Vale Al heroico Emir Muhammad Muchas gracias Vale Pues yo creo que va siendo hora de mejorar un par de cosas Lo que pasa es que como no tengo claro Qué es lo que me voy a quedar de esto O sea Llega Puede que me lo quede Esto puede ser De todas maneras Como no lo tengo claro No lo voy a mover Entonces Voy a esperar a que por lo menos Nuestros hijos Estos dos hijos de aquí Tengan 12 años Y entonces les damos algo Vale Seguramente se lo dé a Mahmoud Porque el otro como es frágil Y este cada vez Es más y más penco Eh... Vamos a esperar por lo menos A que tengan 12 años Para poder elegir su enfoque De educación Vale Eh... Y luego ya les damos cualquier cosa Si es que les damos algo Vale Ahí está otra vez El sonido de la basta Fluyendo Es como si alguien te estuviese mirando Te lo juro En el oído Aún había pasión entre PyWen y yo Y tan solo estaba de adormecir Y despertó fácilmente con el roce de la nante Hicimos el amor apasionadamente Intensamente Como hacíamos antes Un 10% de probabilidades de palmarla Por favor Vale Joder Odio Es que odio esa puta posibilidad Vale Eh... Esta esposa está embarazada A ver si sale a algún condición Porque de momento no ha salido nada Durante el desempeño de mis obligaciones Para con la sociedad hermética Me he encontrado con Iniciado Farruka En varias ocasiones Estos encuentros nunca han acabado bien Sería difícil dar con alguien más antipático Sospecho que está haciendo correr Rumores falsos sobre mí Para dañar mi reputación Eh... Nos podemos enfrentar a este tío Y convertirnos en rivales O perder 150 de conocimiento esotérico Prefiero convertirnos en rivales Con este gilipollas Vale Eh... ¿Nos quieres dar esto de comandante? No sé qué Eh... Nos estás dando La posibilidad De... Eh... Unirnos a la guerra Ah, porque tenemos alianza Bueno, pues vamos a aceptar No quiero que me cueste prestigio ¿Sarro, ¿no es nuestra alianza? ¿Por qué? Bueno Vamos, eh... Le dejamos que coja nuestras tropas ¿Vale? Eh... ¿Quieres que mi hijo Nizam? Eh... Se con... O sea, reciba una educación sunni Vale Perfecto Da igual Vale, entonces las tregos van a aspirar En breves Eh... Conocía que una mujer Que... Conocía que una mujer Trataba de chantajear a Suleiman Antes de... Antes de que mi amigo Suleiman Viniera a pedirme ayuda Suleiman no es famoso por su diplomacia Y sabiendo lo desesperado que él estaba Aún era más probable Que Suleiman manejara esta situación Con menos tacto del necesario Le podemos ayudar Vamos a pedirte pasta A cambio De ayudarte Vamos a ver Entonces tú ¿En qué serías bueno? No serías bueno en nada ¿Serías bueno en conocimiento? Pues nada Dale Y te vamos a asignar como tutor A... Kaireddin ¿Y podemos presentarte a la corte? Vale Has invitado a tus vasallos A tomar parte de presentación formal De tu heredero Idris Tendrás que intercambiar muchos cumplidos Para actuar de una manera muy formal Algo que puede ser pesado Para alguien tan joven como él Sin embargo Confías que plenamente Le mete tal Vale Entonces le presentamos al reino Estuve de acuerdo en ayudar a Suleiman Con su chantajista loco Si me pagaba por mi ayuda Ya había trazado un plan Cuando Suleiman me dijo Que se quería lo suficiente Esa ayuda Como para cumplir sus demandas Vale Me paga uno de oro Y nosotros lo ayudamos Vale Y Musa de Asusgeek Nostro mayordomo Es un vasallo tuyo Santo y docto de renombre Le... Está dispuesto a pasar un cierto tiempo Enseñando a Idris Algunas de las partes más indicadas De Etcoran A cambio de tu favor Y gana uno de piedad O sea, uno de aprendizaje Lo que pasa es que Pues eso Es una putada Porque ahora Le debemos un favor a ese tío ¿Quién es? Es un su mayordomo, ¿verdad? Pues ya no puedo reclamar ese favor ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? A este también le debemos un favor, ¿eh? Así que habría que cambiarle en un futuro Le podríamos cambiar incluso por nuestra esposa Vale Y esta es la manera de escalar en el consejo Les puedes pagar O también les puedes pedir Apoyo en el consejo Para luego echarles Cuando Idris se presenta a Validris de Ravik No solo le derrama accidentalmente una bebida en los zapatos Sino que también consigue insultar a todos sus antepasados Venga, pues perfecto Este niño haciendo amigos por todas partes Otra hija Pues nada, apunta ahí con fe Me encanta como salen En plan, dependiendo de la religión que sea Salen con una religión u otra Eso no se supone que lo tenían que elegir Más o menos Más o menos Vamos a ver Yo creo que es hora de mejorar aquí los cuarteles Incluso podríamos mejorar el puesto comercial A guarnición mercenaria Valor comercial más 5 Sí Vamos a darle ahí Un poco más de pasta Alcan de Mansun de Bator Mi vasallo Vale Tú eres bastante bueno Está dispuesto a pasar un tiempo enseñando a luchar a Idris A cambio de tu favor Venga Señalé uno de marcial A mí A este no me importa Vale darle nuestro favor Porque tiene bastante marcial Así que chachi Cuando Idris se presenta al candema al sud de Bator No solo se presenta el mismo con gracias Sino que también consigue presionarle con habilidad El último de tus bastantes seguidos Idris parece sentir alivio Observas que está Obviamente agotado de todas las formalidades Pero haberlo presentado así Seguramente le venga bien para el futuro A ver ¿Tienes? No sé, tío Es que no me convences como heredero, tío Y tú ahora que también tienes No sé Podríamos intentar Podríamos intentarlo contigo, eh Igualmente Eh, tú Informa desde la meca Que es obra de caridad En tu nombre Y va a viento en popa Perfecto Más piedad Amable Amable Escribo para solicitar Vuestro permiso Para dar a mi aprendiz Nizam Una correcta educación De Sunni Para que aprendas Solo el camino del Corán Venga Vale Este ya puede Entonces vamos a ver Ahm Vete con esto Igualmente Entonces Yo creo que Mahmood Tiene toda la pinta De que va a ser nuestro heredero Entonces Le podemos dar Kaibar ¿Cuál es la más? 194 170 Vamos a darle Kaibar, eh Ah, vamos a ver Vamos a buscarle alguna esposa Genio Aquí hay una De Zara Vale Venga Comprometete A otorgarte Título hacendado Vamos a darte Este de Kaibar Y ahora eres nuestro heredero Vale Exactamente Mahmood de Kaibar Constantes peleas Y bromas crueles Parecía que mis dos hijos Azami y Halil Nunca se llevarían bien Pero mis esfuerzos Por inculcar el respeto Y amor mutuo Vale Se llevan mejor Entre hermanos Perfecto Son días oscuros Mi primera esposa Emira Paiwan Sufre esta años Arpullidos Episodios de delirio En estas últimas semanas Se acaban de informarse Que su enfermedad Es claramente fiebre Campamento Parece que es tifus Problema Espero que no te pase nada Hace unos días Neófito Isidoro Me dijo que había escrito Un trabajo sobre Rituales Teúrgicos Y me pasó una copia Para que lo revisara Al leerlo Queda claro que era Un trabajo bastante mediocre Pero eso es todo Sin embargo Creo conveniente Refrendarlo No lo voy a refrendar No es el que sea la leche No voy a refrendar Absolutamente nada Vale Tenemos 1061 tropas A este tío es rey Ya Ok Este tío es rey Entonces Vamos a ver Lo que pasa es que tiene Un montón de Vale Y nosotros Como podéis ver Hemos perdido decadencia Vale Hemos perdido 3 de decadencia Porque le hemos dado A nuestro hijo un título Vale Así que está bien saberlo Y está bien tenerlo ¿Cómo va la vuelta? Vale Vais perdiendo Entonces Hemos apostado Por el caballo Perdedor La putada es que No quiero Porque ahora estamos En guerra con este También Entonces No podemos declarar La guerra de momento Vale Tú informa Desde la meca Tal Vale No quiero declarar La guerra de momento Porque este tío Tiene 12 Vale De decadencia Lo cual es Bastante Vale Que solo tiene 985 tropas Nosotros tenemos 1061 Pero nos puede hacer Un destrozo De momento no vamos a hacer nada Vamos a seguir mejorando Vale Cositas Y ya Decraemos guerra Este pavo ¿Qué pasa? Las gentes de armida Han adoptado El islam sunni Venga Pues vamos a dejar Que pase el tiempo Un diezmo Especial 44 de oro Venga Cuanto más lo pienso Más radículo me parece Un emir con un rival Tan por debajo de mi Me parece un poco estúpido Por parte Mantener a él Como rival Vamos a ver si Yo estaba dispuesto A enterrar Nuestras rivalidades E insignificantes afrentas El daño a nuestra reputación Que ha causado Nuestra rivalidad Es pasado Como debe ser Pero Bram Barrucaz No fue tan magnánimo Como yo Emir o Emir o Bram Nuestra rivalidad Va a continuar Para siempre Bueno Pues nada La información de La formación de Neofitocairidien Ha terminado Ya se ve bastante Alquimia, Astrología Y Teurgia Como para recibir Su reconocimiento Como el editor Hermético De propio derecho Como regalo Despedida Leí un tomo Con mis secretos Mejor guardados No quise hacer comentarios Sobre sus ojos llorosos Pero me conmovieron Vale Entonces ya Este ya No es nuestro aprendiz Vale Entonces pues no Tu imán Tu imán de la corte Caireín Mejor de relaciones Con este Al que le revocaremos El título En un futuro Vale Ponte ahí con militar En un momento Tiritas al siguiente Suda Si en general Te sientes horrible Vale Tenemos fiebre No parece que haya Ningún tipo de enfermedad Expone que su amplia Experiencia médica Tienes la gota Vale Bueno Trátame Caireín te ató Una silla Y te hizo dormir Erguido durante días Me alegro de haber Empleado a Caireín Vale Entonces ya tenemos Un puesto comercial Ahí en la meca Estima un colega Vamos a aceptar la misión Vale pues cojonudo Tenemos la gota Entonces vamos a ver Si Bueno De momento vamos a escribir Un teorema Enfrento a la Brunodora tarea De investigar y escribir Tal Pediría ayuda A los que me rodean Dado que tenemos Un montón de diplomacia Vamos a tal Vamos a pedirte pasta Por este Esta señora Perfecto El médico de tu corte Caireín ha venido A verte y te ofrece Trata tu enfermedad Eh Mientras sepa Lo que estás haciendo Vale Caireín vino a tus oposentos Y te ofrecía un bebedizo De color amarillo Él te dijo que te tapases La nariz al beberlo Cuando el líquido tibio Traspasó tus labios Casi lo escupiste Exigiste saber el contenido Y él te reveló Que era orina fresca De una cerda preñada Mmm Yum yum Que rico Vale Aquí han ganado Han ganado Porque este está preso Así que Ya podríamos Lo que pasa es que No entiendo por qué La Emol Romper pacto De una agresión Vale Se ha roto la alianza Porque hemos sido Pasallos suyos Eso tendría todo el sentido Durante una reunión Con mi consejo He sentido Un intenso dolor de cabeza Que me impedía Atender a las diferentes Conversaciones Que estaban teniendo lugar La falta de sueño La falta de sueño Me está afectando De repente alguien grita Caridin me está llamando Lo que devuelve mi atención A la sala En un tono amenazador Me pregunta si opino lo mismo Claro, claro Tu conocimiento Sobre fenómenos Astronómicos aumenta Esto es porque Estamos estudiando Ahora mismo los cielos Y despediríamos a nuestra esposa Del consejo ¿Hay alguien mejor que ella? Bueno, podríamos meter a A esta Pero tampoco te crees que es buena La podemos despedir del consejo Venga, sí Eso es porque No estábamos No estábamos prestando atención Vale Un niño necesita enfoque A Zam Venga, ponte ahí comercial Vas a asignar tutor A este hombre Vale ¿Y quién es tutor? Vale Vamos a realizar horóscopo Que de momento No lo habéis visto Porque como somos parte Formamos parte De la sociedad hermética Podemos realizar horóscopo Y esto Bueno, pues le da Buffos A este hombre Vale Entonces tiene el rasgo ambicioso Esto está cojonudo Las estrellas esconden muchos secretos Pero no son descifrables Con los instrumentos adecuados Y la actitud adecuada Desvelaré el destino De Jeque Mahmud Vale Esto lo que hace es Cuando realizamos un horóscopo Vale Normalmente ayuda A enfocar a tu hijo A una dirección u otra En su educación Entonces está bastante bien Este podría ser Imán de la corte En el futuro Tras muchas noches Observando el cielo He llegado al convencimiento De que existe un patrón Que rige el movimiento En los cuerpos celestes Y espera a que yo lo descubra Sin embargo Estoy considerando Dejar a un lado A esta empresa Y volver a mis obligaciones Podemos continuar Y aumentar Nuestras probabilidades De completar la misión Con éxito O ya hemos hecho Ya he hecho bastante Tío He despedido a mi mujer Por esto Podemos formar alianza No quieres Ahora no quieres ¿Pero tenemos alianza contigo? ¿Negociar el pacto de una agresión? Sí Vale Ahí quiero conseguir ADN Lo que pasa es que este tío Ya no Es que tiene bastantes tropas Vale Tras pasar muchas noches Analizando los movimientos De las estrellas He advertido que Zura Se dirige hacia un signo Que influye sobre el de mi hijo Mahmud Tengo la certeza casi absoluta De que esto indica Que su destino Es la configuración Y el ingenio O sea que es como Su fuerte Es ser Es la intriga Esto no es lo que esperaba para él Esperaba que fuese un líder Militar De la hostia Vale Entonces tienes 1024 tropas ¿Podemos formar alianza? Sí Vale Yo creo que vamos a declarar La guerra a este tío ¿Cuándo podemos cambiar ley? Porque lo suyo sería Lo siguiente Abolir a esto En dos años Vamos a ver Si firma lo que es la La alianza Emirato de Sana Emirato de Taiz Sana Adén Mezquita de la Ej Vale ¿Qué pactos tenemos? ¿En serio no quieres formar alianza con nosotros? No Mi cuerpo está prácticamente enterrado Bajo un montón gigante de documentos Que invaden mi escritorio Y que he estudiado detenidamente Sin embargo no existe ninguna mención Sobre la luz específica en el cielo Entre dos formaciones estela desconocidas Vale Al parecer hemos descubierto Una estrella Vale O sea que esto Hemos pasado la misión La estrella debería de llevar mi nombre Y conseguimos más una diplomacia Y doscientos de conocimiento esotérico Por supuesto Vale Entonces tú tienes 1024 Este está yendo de Predigrenaje A A rendir pleites y al emperador Pero no entiendo por qué Porque están en guerra civil Yo hasta que Hasta que La guerra no termine No voy a enviar absolutamente nada ¿Eh? Mil setecientas tropas Mil diez Y con este Tendríamos Casi dos mil tropas Tres mil tropas Casi tres mil tropas ¿Lo intentamos? Venga Vamos a intentarlo Conquista de Adén Y nos viene a ayudar este tío Entonces Te llamamos a las armas Tenemos que tener mucho cuidado Porque Su decadencia es Muy baja ¿Eh? Entonces Vamos a ver Podemos nombrar un aprendiz Pasando de este tío Seguramente le dé El título de aprendiz A alguno de mis hijos ¿Eh? Vale Vamos a ver si podemos llamar A algún comandante En condiciones Tío Bueno Es bastante viejo Pero bueno Servirás Ok Vale Nombrar comandante He superado a todos Y soy el mejor emir de todos los tiempos ¿Ahora qué? Y perdemos el rasgón vicioso No Heredad Me cago en la puta Mis guardias me traen A un ladrón chino Afirma que tiene audiencia Con vos mi señor Dicen Perdonad esta treta Dice con un fuerte acento Y la voz cargada De emoción Tío Esto es muy racista Perdonad esta treta Soy maestro Es que Yo no lo he dicho Lo ha dicho él Con su acento chino Cualquier corte chino Estaría eufórica De tenerme Tener compasión De mi señor Maestro ingeniero Este hombre de China Se une a tu corte Teng Zigu Gana el título menor De maestro ingeniero Vale Venga Vente para la corte Ya puta madre Este personaje Es un pozo de conocimiento teórico Entonces podríamos ponerte De De mayordomo y todo Vámonos Vámonos A tu eres la leche A Heke Mahmud Siempre le ha gustado La confabulación Lee mis cartas Escuche tortadillas Las reuniones del consejo Esa criatura tiene poco respeto Por la intimidad Sin embargo Es difícil saber Que es lo que le motiva A comportarse así Por lo demás La corte cree que se convertirá En el miembro más brillante De la casa de Brahimid Bueno Pues Dudo De eso Pero vamos No me parece bien Está terminado He escrito un trabajo Totalmente mediocre Sobre rituales teúrgicos Es por la posibilidad De aplicar métodos nuevos Y satisfactores Y dibujar seres divinos Totalmente mediocre Bueno Pues vamos a enviarlo De inmediato ¿Quieres que mi hija Reciba educación Sunni? Me parece bien Vale Después de una larga revisión De tu trabajo He decidido No refrendarlo ¿Tú sí? ¿Tú sí? Vamos a Vamos a ver Vamos a juntarle aquí Vamos a pedirle Que se una Eh ¿Tú has decidido Refrendarlo? ¿Has decidido Refrendarlo? A ver Aquí intentas matar A Jeque De Medina Me parece bien Si quieres matarlo Mátalo Vale Ahora Vamos a esperar A nuestro colega Lo que pasa es que Está tardando bastante Y eso nos lo están Asediando ahí Así que Is not good Vamos a irnos moviendo Los preceptores Deciden que mi hijo Madmud Cada vez se resiste más A la idea De convertirse Confabulador Respiro profundamente Me contemplo las estrellas Y reflexión sobre La influencia que tienen En todos nosotros Dicen que mi hijo Madmud Cada vez se resiste más A la idea Por supuesto tío Está claro que va a ser Un comandante militar De la polla Eh Te preguntas que Para su futuro Dudas de la importancia Del horóscopo Que realiza este paraje Que Madmud Eh Creo que el cine Tiene planes paraje Que Madmud No Dudo de la importancia Vamos a hablar De su importancia Victoria Suscientes colegas Han refrendado Mi trabajo Mediocre Vale Y ya está en la orden He recibido noticias De que tu líder Es de espía rasa Ha estado espiando Uno de mis condados Oh no Nuestra mujer está en la cárcel Bueno no pasa nada Es la secundaria Así que Eh Vamos a ver si encontramos Algún jefe espía Es así Nice Nope Tenemos que confiar Con Contigo Vamos a meterlo Todo En el centro Que digo Flanco central Y no es flanco central Es el centro Vale Entonces Únete a mi Vamos a reventar A este mamarracho Vale Hemos heredado Medina Entonces Ahora tenemos La heredad Por las nubes Ya veremos Que hacemos A quien se lo damos Edad Se lo podemos dar A Zam También ¿Cuántos años tienes? 12 Vale Te vamos a dar Tijama Que me parece Que es la que menos leva Tiene Vamos a echarle un ojo Eh Jale Si Eh Pues te vamos a dar Tijama Perfecto Y ahora tenemos 20 de Tijama Eh ¿Quieres casarte Con esta mujer atractiva? Acepto Vale Eh Califa Isa Ha instituido La ley De obligaciones Icta Ligeramente Centradas en las levas Hijo de puta Eso no nos beneficia A ver Vamos a venir aquí Vamos a sediarle esto Una gran caravana De mercaderes De tierras lejanas Ha llegado a las puertas De tu fortaleza Su líder Un hombre jovial De gran corpulencia Te suplica En un acento extraño Que les concedas refugio Para que recuerdes A las cinco veces de la noche Vale Entrad En mi En mi casa Vale Entra en mi territorio Yo te enseño mi pistola Cuando cae la noche El gordo comerciante Se sienta junto al fuego Y os osequia a ti Y al resto de la corte Con historias de sus viajes Su apetito parece insaciable Pero como no quieres quedar mal Ordenas a tus sirvientes Que le sirvan a otra región Cuéntanos más acerca De este mítico reino De Indostan Hmm Juraría que Indostan No existe Pero bueno ¡Oh! Nos da un eunuco De puta madre Vámonos Pues tú ¿Cuándo? ¿En cuánto? 780 He quitado un año Para poder cambiar La ley Entonces Vamos a nombrar Como comandante A este nuevo señor ¿No? Vale un eunuco Ya ves Vale Seguimos asediando esto Eh ¿Quieres que esta sea su ni? Sí, sí Me da igual Vale Eh Según crece Veo que esta niña Debe aprender por sí sola En los últimos días Mi primera esposa Eh No ha podido conservar comida Ni bebida alguna Parece que sufre En una entusiascación alimentaria A lo mejor es una de mis esposas secundarias Intentando asesinarte Traed al médico de la corte Tu hijo Nizam ha estudiado A través de las enseñanzas de Mukhtar Los principios de la fe Sunni Vale Te vuelves Sunni Vale, esto ya tiene puesto comercial Entonces vamos a crear la mezquita Has hecho todo lo posible Para despojar a los habitantes de la meca De las pocas posesiones que tienen No importa en cuantos sus bienes te concedan Tú siempre quieres más El estilo de vida al que te has acostumbrado Realmente caro Dos de decadencia Me cago en la puta Mugmat Mahmud Muhammad Cabrón Deja de De ser un mal musulmán Vamos a orientarte Eh Ponde como lucha Precisamente Vale Piedad Y perfecto Ya nos podemos quedar con esto Entonces Este niño Vale Este niño Jalil Parece que es el Más capaz Diría yo A este le queda Un año Para saber como sale Así que a lo mejor Le doy un par de condados A A Jalil Parece que es el más capaz Vamos a buscarte Una mujer genio ¿Cuántos años tienes? 12 Pues esta Bueno Eh Vamos a despedirte la paz Nos quedamos Con Adin Vale Eh Yo creo que si tíos Vamos a darle a nuestro hijo A Jalil A Jalil Jalil es que tiene toda la pinta De que va a salir Bastante bien Vamos a realizar horóscopo Y vamos a asignarte Un tutor En condiciones Vale Este es brillante Este es Hábil estratega No brillante estratega Pero bueno Podemos cambiar ya la ley En agosto Vale Las estrellas esconden muchos secretos Pero no son descifrables Con los instrumentos adecuados Y la actitud adecuada Desvelaré su destino Tras pasar muchas noches Analizando los movimientos De las estrellas He advertido que Merrick Se dirige hacia un signo Que influye sobre el de mi hijo Jalil Tengo la certeza De la casa absoluta De que esto Eh Como la confabulación Pero vamos a ver tío Si es que Está claro que no Que no confabula Bueno Vamos a cambiar la ley Vale Vamos a cambiar la ley De declaración de guerra Y ahora vemos Ha habido rumores En la corte De que un pasillo De Kadif a Isa Y hace con una mujer Que no es su esposa Es realmente terrible Pues ese hombre No puede ser un verdadero musulmán Si no ha cometido zina El Kadif jefe Sabría que hacer Debo hacer de frente Yo mismo Hacer que se armita en tala Eh Yo no soy quien Para juzgar a otros Vamos a avisar al Kadif jefe El silencio Que siguieron mis acusaciones De que un pasillo De Kadif a Isa Está cometiendo zina Fue ensordecedor El Kadif jefe Emir Al-Hadil Eh Me hizo varias preguntas Acerca de las acusaciones Los rumores que he oído Y lo que pensaba del asunto Lo que era muy halagador Vale El Kadif jefe Emir Al-Hadil Me aseguró que el pecador Sería castigado Vale Perfecto Eh Este hombre Ha usurpado El título De este tío Que de repente Está en mi corte Y no entiendo por qué Abandona mi corte Eh A Jalil siempre Me ha gustado La configuración ¿Leo mis cartas Escuchas hurtadillas Las reuniones del consejo? Eh Pues Te voy a dar Vale Te voy a dar La mezquita De la EJ Y te voy a dar Vamos a ver Dala Te voy a dar Zavid Y ahora eres el hero tú Porque es el más poderoso De todos Así me gusta Aunque este niño También estaba saliendo Bastante bien Bueno Vamos a esperar Un poco A ver que va saliendo A lo mejor no debería haberle dado La mezquita Vale A ver El 2 de agosto Ya está Entonces Seguidores Un montón Y adversarios Un montón también Entonces Eh Vamos a solicitar El apoyo Del consejo Solicitar apoyo Del consejo Ok Vale Perfecto Entonces Ya podemos Declar Guerra Libremente Y ahora el siguiente paso Es abolir el consejo Que eso nos va a ayudar Con el tema de la heredad Un poco Vale Pues tío Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Y a ver Cual de estos hijos Al final Es el más capaz Vale Un saludo muy grande Y hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo muy grande